Música Ay amiga de mi vida, vengo a que me haga un favor Quiero que me de un consejo, quiero que me de un consejo Para olvidar un amor Sufro mucho, no lo niego, y no la puedo olvidar En las noches en mi cama, en las noches en mi cama Todo se me va a empezar En mis ratos de amargura, siempre tengo sus recuerdos Aunque sufro al recordarla, aunque sufro al recordarla Porque olvidarla no puedo Yo la quise con locura, le entregué mi vida entera Aunque pienso en olvidarla, aunque pienso en olvidarla No podré vivir sin ella Música 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 Música